¡Costúrame! 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 ¡Costúrame a ver! ¡Cuidado a ver! ¡Costúrame! Bájale, bájale, rompe. ¡Costúrame ahí! Cuidado los brazos, cuidado los brazos. Víctora Tapice, una herrero berrocal del País Vasco. ¡Adiós izquierdo! Cuidado los brazos, a ver... A ver, echa peso, a ver... A ver, echa peso... No rompe, a ver... Eso es... Cuidado la espalda... A ver, rompe sus agarras, a ver, rompenlo... Cierrele, cierrele, cierrele... A ver, a ver... y y y y y y y Vitoria de la pipeta de la madre, que eres de Perzenki de Castilla en avanzada. Vitoria en el tapice para Andrés Sánchez de Alcáraz de Murcia. En el tapice, victoria para Saulo Hernández Montero de Canarias.